El director de cultura del ayuntamiento de Benito Juárez aseguró que el carnaval se encuentra listo en cuanto al programa se refiere, pero no hay dinero, ni siquiera están listos los patrocinadores, por lo que se puede realizar hasta después de Semana Santa. Entrevistado sobre el tema dijo que son los organizadores los que no están listos, pero la verdad es que el gobierno municipal no tiene intenciones de llevarlo a cabo, porque ya se va. El programa cultural que compete al carnaval ya por supuesto ya lo tenemos listo desde hace mucho tiempo, estamos esperando la respuesta de ciertos patrocinadores, porque tú sabes que un carnaval requiere de la participación ciudadana y de la participación de muchos recursos. Y es que el carnaval que se había estado haciendo año con año cayó en un vicio generalizado al convertirse en una cantina gigante y con excesos que más bien afectaban a las familias que llegaban, sin embargo también hubo poca participación de la población. En la medida en que los patrocinadores tengan una participación positiva, bueno, supongo que la autoridad deberá dar luz verde para pasar con esto. Nosotros ya lo teníamos planeado para que fuera después de la fecha común, pues, para poder utilizar de alguna manera algunos recursos de otros carnavales como el de Cozumel o como el de Veracruz. Lo malo es que si el carnaval se lleva a cabo, será hasta después de Semana Santa, según refirió el funcionario, pero también será otra administración la que lo organice, aunque es sabido que los carnavales se llevan a cabo antes de la Semana Mayor. El carnaval en Cancún aún no es una tradición que ocupe la mente de la mayoría de los cancunenses, es una tradición que con tropezones ha querido instalarse en la identidad de la ciudad. Sin embargo, esto que dices de las cerveceras, bueno, pues tradicionalmente han participado de alguna manera, lo que nosotros no queremos es que el carnaval sea una cantina en donde se pierda, pues, la esencia de lo carnesto lento. Con imágenes de Antonio Leblanc, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.